Bienvenidos una vez más Criptoaprendices, me encanta tenerlos acá, me encanta que estén nuevamente acá y antes que nada, antes que cualquier otra cosa, deseo darles muchísimas, muchísimas gracias porque ya somos más de 10 en el canal, sé lo que pueden estar pensando, como bueno, 10 no son muchos, 10 no es mucha gente sin embargo, para mí sí lo son, para mí son valiosos, importantes todos y cada uno de ustedes así que a estas más de 10 personas que ya están suscritas al canal, les agradezco muchísimo Ahora sí, a lo que vinimos Ahora sí, vamos a entrar en materia El día de hoy vamos a hablar sobre Bitcoin Bitcoin o BTC por sus siglas en inglés Bitcoin o BTC fue la primer moneda digital descentralizada a nivel mundial y el primer sistema de pagos sin una entidad bancaria reguladora o sin una entidad bancaria administradora única detrás ¿Qué quiere decir lo anterior? Cuando hablamos de descentralización, nos referimos a que no hay una entidad o grupo de entidades detrás regulando su emisión, regulando si sacan más o sacan menos cosa que si pasa con monedas como el dólar, por ejemplo Entonces, ahí está la importancia de Bitcoin, que es descentralizado, es decir, no lo controla nadie Y además de eso, es un sistema deflacionario Lo explico un poco mejor Cuando hablamos de que es deflacionario, es totalmente opuesto a monedas reguladoras por entidades bancarias que son inflacionarias Para el caso, estamos viendo el ejemplo de hoy con todo lo que está pasando a nivel mundial Y cuando hay inflación, pues simplemente los bancos que son las entidades reguladoras detrás de las emisiones de moneda deciden si sacar más o sacar menos para contrarrestar todo el tema de inflación y deflación Cuando decimos que es deflacionario, es porque tiene un límite, tiene un tope A diferencia de las monedas tradicionales, que pueden emitir más y básicamente no tienen nada que la regule detrás Lo explico Antes, hace muchos años, todos sabemos que la moneda estaba, digamos, equiparada al oro Y que anterior a ello, era con sal Por eso, actualmente, digamos, se usa el término o la palabra salario Con base en ese pago de sal que se recibía hace muchos años Sin embargo, a diferencia de ello, Bitcoin es deflacionario Lo cual quiere decir que desde su inicio, desde su origen, ha tenido un tope Y el tope de Bitcoins que se puede emitir es de 21 millones O sea, no va a haber más de 21 millones de Bitcoins Por lo cual, digamos, se sabe cuál es el límite Y eso hace que se pueda especular un poquito sobre el precio a futuro de Bitcoin Hablando de historia, les voy a contar cuándo se creó Bitcoin Bitcoin se creó en 2008 Y en este momento les voy a revelar uno de los mayores secretos de Internet Les voy a decir quién fue Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto fue esta persona Está bien, la verdad es que no fue él Fueron varias personas O bueno, realmente, hablándolo un poco más seriamente A día de hoy no se sabe si fue uno, si fueron dos, si fueron muchos Satoshi Nakamoto fue simplemente un pseudónimo Bajo el cual se creó Bitcoin Y bajo el cual se sacó en su momento el tan famoso whitepaper o papel blanco En 2008, Satoshi Nakamoto, esta persona o grupo de personas Enviaron el whitepaper diciendo y explicando cómo iba a funcionar Bitcoin Y cuáles eran sus fundamentos Ya para 2009, Bitcoin ya estaba funcionando Porque fue el mismo Satoshi Nakamoto O fueron los mismos Satoshi Nakamoto Los que minaron los primeros bloques de Bitcoin Ya les voy a explicar un poquito de qué trata todo esto de la minería ¿Acaso no lo viste venir? Antes de pasar a hablar sobre minería y algunos otros detalles Hay que decir y aclarar que para realizar transacciones con Bitcoin Siempre se han usado plataformas online Así como realizarse transacciones de manera presencial O por medio del uso y la ayuda de cajeros de Bitcoin Además de ello, también cabe aclarar que siempre estará sujeto a la legislación de cada país En los casos donde se haya legislado Actualmente en Colombia el tema ya se ha debatido ampliamente Y siempre se menciona un poco el tema de la regulación de las criptomonedas en general Y todo el tema de recaudación de impuestos sobre las mienas Adicional a ello, cabe aclarar que para el año 2010 y 2011 Salieron las primeras pasarelas de pago que aceptaban Bitcoin Y en relación a ello, también es importante mencionar Que fue vital en todo el tema o todo el caso relacionado con Wikileaks Este señor de acá Así es, Julian Assange El fundador de Wikileaks Tuvo que ver con Bitcoin Porque llegó un momento en el año 2011 Cuando todas las grandes empresas como Visa, como Mastercard, como Paypal Cuando todos ellos se pusieron en contra de Wikileaks Pues simplemente empezó a aceptar pagos con Bitcoin Donaciones con Bitcoin Creo yo que esto huele a un poquito de libertad de prensa Libertad de opinión, ¿cierto? Lo curioso de lo que hemos mencionado hasta el momento Es que actualmente, a día de hoy El Bitcoin o BTC Es una moneda de curso legal En El Salvador Y en la República Centroafricana Además de ello También está actualmente vinculado De cierta forma A grandes multinacionales Como las que ya mencionamos Como Visa, Mastercard Entre muchas otras Es irónico, ¿no creen? Es curioso Que después de haberse opuesto A su uso Cuando se dieron cuenta Que ya la adopción fue un poco masiva Cuando se dieron cuenta Que el precio agarró fuerza A ver si mágicamente como Bueno, ya lo aceptamos Es bastante curioso el tema Ya hablamos de que es aceptado Por grandes multinacionales Y también por pequeñas empresas Mencionamos el tema de El Salvador Y la República Centroafricana Porque al ser moneda de curso legal Se traduce en que en estos países Ya se acepta para básicamente cualquier cosa Cuando decimos cualquier cosa Es desde comprar un auto Arrendar una casa O incluso hasta comprar Los viveres necesarios del día a día Es importante recalcar Que para las transacciones en Bitcoin Son vitales dos cosas Los nodos Y las carteras o wallets En inglés Obviamente los nodos y las carteras O wallets Validan el proceso De transacción de Bitcoin Se valían a través de algo Que ya hemos mencionado en el video anterior En el video sobre blockchain Mencionamos los hashes Al crearse un nuevo bloque De Bitcoin Dentro de la blockchain Este se crea con una clave Alfanumérica única Conocida como hash Y para validar eso También digamos que Se crea toda la seguridad De la cual hablamos en el video anterior Donde un bloque Da mayor seguridad Al anterior Y al futuro Bien Ya que tenemos un concepto Más o menos Creado sobre lo que es Bitcoin O BTC Vamos a hablar un poco de minería Al hablar sobre minería en Bitcoin Hablamos de POW P-O-W O proof of work Que es la prueba de trabajo Es el protocolo Bajo el cual funciona la minería Dentro de Bitcoin Para darles a entender un poco De que va todo esto Del proof of work O de la prueba de trabajo Imaginen Que Todos los nodos Son las personas Todas las personas somos un nodo Todas las computadoras son un nodo Y por lo tanto Funcionamos Como un grupo de abejas O sea Así es Como un grupo de abejas En el que cada abeja Va trabajando un poquito Intentando descubrir Como Cuál es Lo que encaja Qué es lo que encaja Dentro de todo ese gran mapa De unos y ceros Como si estuviésemos armando Un rompecases entre todos Cuando un nodo O una persona Llamado minero Descubre Cuál es la ficha que faltaba Se valida la transacción Y por lo tanto Esa abejita O ese nodo Se encarga de compartir La información Con el resto de la comunidad Dentro de la blockchain De Bitcoin Y así Se crea Un nuevo bloque Ya que hablamos Un poco Sobre el concepto De traje de Bitcoin Y sobre Cómo funciona A grandes rasgos La minería Hablemos O mencionemos Que al día de hoy Ya Bitcoin Desde su creación Ya cumple Trece años Si lo piensan No es tan joven Pero tampoco es tan bien Y como datos curiosos Al día de hoy Bitcoin Está cotizando Un Bitcoin Vale 21 mil dólares Un poco más Un poco menos Depende de en qué momento Lo consulten Sin embargo Ronda los 21 mil dólares Un solo Bitcoin En pesos colombianos Eso se traduce En 95 millones De pesos colombianos Sin embargo A pesar de ello En su momento En su ATH O all time high Que es el mayor precio Que ha alcanzado En la historia Fue en noviembre Del año pasado El 10 de noviembre Alcanzó su all time high O su máximo precio histórico Que fueron 69 mil dólares Lo cual A día de hoy En pesos colombianos Serían aproximadamente 303 millones De pesos Una locura Si bien El precio De Bitcoin Ha bajado Les doy Otro dato curioso Como dato curioso Les digo Que el 22 de mayo De cada año Se celebra El Bitcoin Pizza Day Es un día En el que se celebra La primer compra De un bien material Realizada con Bitcoin En su momento Se compraron Dos pizzas Por 10 mil BTC O 10 mil Bitcoins Para esa época Las dos pizzas Costaron 41 dólares A pesar de ello A día de hoy Esos 10 mil Bitcoins Estarían valorados En 300 millones De dólares Ah caray Eso si me interesa Definitivamente Una locura Bien Como último dato curioso Para cerrar este video Les diré Que si se encuentran De paso En Colombia O si viven en Colombia En Medellín Ya existe El primer café El primer Cripto café De Latinoamérica Si están de paso Por allá Visitenlo Y si ya lo han hecho Por favor Dejen en los comentarios Que tal les pareció Y que tal fue Su experiencia Dentro De este Cripto café Si pagaron Con Bitcoin O si pagaron Con alguna Criptomoneda Distinta Por último Solo espero Que de este video Se lleven La idea Clara De que Bitcoin Nació bajo Una premisa Básicamente Ser Lo opuesto A grandes rasgos A las monedas Tradicionales Controladas Por las entidades Bancarias Y por las entidades Gubernamentales Bitcoin Nació bajo La idea De ser Una moneda Peer to peer Es decir De transacción Entre persona A persona Basada En la confianza Que apoya La libertad De ideas Y de pensamientos En todas Sus manifestaciones Esperamos Les haya gustado Este video No olviden Dar un like Comentar Y compartir Si les gustó El video Y si les fue de utilidad Nuevamente Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos En un próximo video Chao